Una de las pasiones más grandes del hombre es la velocidad. De ahí que todo el tiempo los grandes constructores estén pensando en barcos más rápidos, aviones más rápidos, carros que vayan de 0 a 100 en 2, 3 segundos. Hoy en Alejo en la Medida queremos batir un récord en un carro de velocidad no tan grande como los de la Fórmula 1, pero igualmente potente, un kart. Vamos a ver cómo está el récord y vamos a ver cómo me va a mí. El hombre ha tenido siempre una estrecha relación con la velocidad. Esta ha sido necesaria para cumplir sus metas, desde cazar hasta llegar a tiempo a todas partes. Los primeros vehículos tenían una velocidad máxima de 3.2 kilómetros por hora. Para 1878, en una carrera auspiciada por el estado de Wisconsin, el automóvil ganador tuvo una velocidad promedio durante la partida de 10 kilómetros por hora. En 1908, el Ford T alcanzaba entre 62 a 74 kilómetros por hora. Los vehículos de carrera en un principio llegaron a cumplir esa ansiada meta de sobrepasar los 100 kilómetros por hora, lo cual era una cifra astronómica. Sin pensar que hoy en día el auto más rápido del mundo puede correr hasta 430 kilómetros por hora. El primer kart comercial fue construido en agosto de 1956 por Art Ingalls, en California, con un motor corta césped de la West Bend Company, una compañía establecida en Wisconsin. Muy pronto, el karting se fue consolidando en otras bases de los Estados Unidos y comenzaron las primeras competiciones salvajes. Los go-karts fueron superando aquellos 50 kilómetros por hora y rápidamente se incorporaron muchas mejoras técnicas. Bienvenido, Alejo, aquí a go-karts. Gracias. El tiempo acá en la vuelta, el registro por vuelta, el más rápido, es de 23 segundos. ¿23? Sí, mira a ver si lo vamos a lograr. Ok, vamos a bajar. Bajar. Lo que es tener para poder montar, es colocarte la manga para evitar quemaduras con el motor. Listo en el brazo derecho. Listo, perfecto. Luego vamos a usar la clava, antes del casco, por higiene. ¿Como un ninja? Sí. Ok. El casco, bien asegurado. Y la cuellera, para evitar golpes. ¿Listo? Ahora te invito a conocer el kart. Vamos. Chau. Y la cuellera, Ruth. Vamos. Chau. Usted debe subir por el lado izquierdo siempre del car Nunca colocar la mano sobre el motor, por favor ¿Entra de una vez? Sí, entra de una vez Ustedes tienen los pedales Acá Listo Bueno, el pedal derecho es el acelerador El pedal izquierdo es el freno ¿Listo? No se deben usar los dos al tiempo ¿Listo? Nunca colocar la mano en el motor para no quemarse Desacelerar un poco en las curvas para poder girar ¿Ok? Bandera normal que usamos Amarilla para que reduzcas velocidad por caso de accidente Azul dejar pasar y ya la de cuadros para finalizar ¿Listo? Vamos a hacer una práctica Acuérdate que el tiempo a bajar es 23 segundos 23 segundos, ok Tengo tres oportunidades Tres oportunidades Tres oportunidades, 23 segundos El tiempo para correr después del semáforo ¿Listo? De la meta Muy bien Listo Bueno, vamos A ver Listo, arranca Valeu, muy malo 35 segundos Vamos por la segunda Un poco mejor, 33, ya vamos mejorando Vamos por el tercero Vamos por el tercero Igual, buen trabajo Hay que practicar un poco más Vamos por el tercero